Bueno aquí estamos en el backstage grabando lo que se viene a uno de las cuentas junto a Ignacio, Ariel, DN Films y esperen pronto lo que se viene, el trabajo y eso un saludo a todos los que me apoyan en la música y tu pelo y esos lindos sueños que tengo contigo Ignacio, me ilusioné con tus besos, con tu boca lo que siento al verte Ignacio, me ilusioné con sus besos, con tu boca lo que siento al verte Ignacio, me ilusioné con sus besos, con tu boca Y yo lo sé, lo sé muy bien, aún no te das cuenta lo que hago para enamorarte Y yo lo sé, lo sé muy bien, aún no te das cuenta lo que hago para enamorarte Y yo lo sé, lo sé muy bien, aún no te das cuenta lo que hago para enamorarte Y yo lo sé, lo sé muy bien, aún no te das cuenta lo que hago para enamorarte La amistad que pasó contigo, descubro algo nuevo y hermoso de ti La amistad que había en camino se transformó en amor y entendí Que en mi mundo solo existes tú y no existe que apague esta luz Que en mi mundo solo existes tú Y bueno, aquí estamos ya en la tercera etapa del video, aún no te das cuenta Producido por Nacho aquí, Ignacio Robe, DN Films Los chiquillos también que están colaborando Está quedando fileta, así que esperamos que les guste el video aquí Con mi DJ también, el Patrick, DJ Vision Un saludo a todos los que nos siguen, nos siguen la música chilena y eso Muchísimas gracias, nos vemos Que en mi mundo solo existes tú y no existe que apague esta luz Que en mi mundo solo existes tú y no existe que apague esta luz Que yo lo sé Muy buenos, estamos acá en lo que es la proteja del edificio Fluor acá en Barrio El Golf Estamos grabando ya lo que es la cuarta parte del videoclip de Franchita Aún no te das cuenta Estamos ya contentos, hemos grabado todo el día Desde la mañana, estamos cagados de frío Y nada, pues esperando que el resultado del trabajo sea bueno Así que esta grabación estamos acá con el Nacho Con Patrick, que es un talento mental Estamos con Luka Estamos con la Cés Estamos con la Fran Y yo, pues, así que El Alex, la cámara Así que, no, estamos súper bien Ya terminamos todo Estoy hablando para que la luz Me ilusioné Con tus besos, con tu boca Lo que siento al verte Y más yo Me ilusioné Con tus besos, con tu boca Lo que siento al verte 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 Gracias.